Siempre Deja Que la gente siga su juego y déjame en paz Mira Que tu vida a nadie te besa Y si sigue con el chisme te va a pesar No quiero tiqui tiqui al arroso No quiero tiqui tiqui chismoso No quiero tiqui tiqui conmigo No quiero tiqui tiqui mi amigo Tiqui tiqui dolo Tiqui 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 dolo Tiqui 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 Yo no quiero que digan Que yo soy de los santos Que acaban con el mundo Y se hacen los santos Tiqui tiqui no Tiqui tiqui no Tiqui 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 no Tiqui tiqui no Tiqui 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.